¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por toda la casa 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 Que Dios nos bendiga a todos Hay que reavivar el fuego ¿Has cogido el atizador? Sí Déjamelo ¿Qué has dicho? Está sorda He dicho que me lo des ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Mami! ¡Carri! ¡Mami! ¿Dónde está? ¿Me ha traído mis juguetes? Deberías estar acostada, jovencita Pero está aquí Le he visto ¿A quién? A Santa Claus Vamos, vamos Le he visto Estaba afuera Buenas noches, Josep Vamos ¿Por qué Josep No me ha dado las buenas noches? Está dormido, cariño Como deberías estarlo tú Pero cuando venga Santa Claus Él le despertará Cariño Ni siquiera Santa Claus Conseguiría despertar a tu padrastro Vamos Tienes que dormir O Santa Claus pasará de largo No puedo dormir Hace mucho calor Mira Tú también estás sudando Bueno Muy bien Abriré esta ventana Pero Solo un poquito ¿Eh? Porque seguro Que no le has pedido Un resfriado a Santa Claus ¿Verdad? ¿Tú qué le has pedido Mami? Ya me lo ha traído, cariño Ya me lo ha traído Hola, soy el monstruo Vic Estoy de juerga Deja tu nombre, número y medidas Cariño, soy Elizabeth Sé que me dijiste que no llamara Pero tenía que decírtelo Está hecho Lo hice Ya es todo el maestro El dinero, todo Somos libres Feliz Navidad, cariño ¿Y Feliz? Año nuevo Dios, Joseph Te dije mil veces Que tenías que adelgazar Andamos, Joseph Continuaremos con música navideña Hasta darles el boletín de noticias Tracy y Dana Hugh Les ofrece un avance Los departamentos de policía Y del sheriff del condado de Gaines Han lanzado una orden de búsqueda Y captura de un hombre blanco Que al parecer ha asesinado salvajemente A cuatro mujeres En la zona de Plissanville Según las autoridades del condado El individuo Paciente del instituto psiquiátrico De Plissanville Se fugó a primeras horas de la tarde Y se le considera extremadamente peligroso Fuentes oficiales confirman Que el sospechoso Es un hombre robusto De unos 40 años de edad Y lleva un disfraz de Santa Claus Que robó en casa de una de sus víctimas Se aconseja a todos los ciudadanos De la región de Plissanville Permanezcan en sus casas Hasta que se dé por finalizada La situación Unas cuantas flexiones O unas sesiones de gimnasia De vez en cuando No te habían matado ¿Qué tal un buen chapuzón, Josef? ¿Qué tal un buen chapuzón, Josef? Ahora estás muerto ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¡No! 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 Dígame. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Póngame con la policía! ¡Tiene que ayudarme! ¡Tiene que ayudarme! Deme su dirección. Mi dirección es... es... ¿Oiga? ¿Oiga? ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ya Bitte! ¡Ah...! ¡Gracias! ¿Van a venir policías? ¿Aquí? Así es, señora. Llegarán a su casa dentro de 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, señora. Sí, de acuerdo. ¿Hay algo más que deba saber respecto a ese individuo? No, no, señora. Al parecer ha utilizado un hacha para matar a sus víctimas. No quiero alarmarla, pero como medida de seguridad le sugerimos que se encierre en su casa y no se mueva hasta que llegue la policía. Sí. Bien. Gracias. Gracias. Bien. Calma. No, agente. Yo no le maté. Fue Santa Claus. ¿Verdad, Santa Claus? Fuiste tú. No, no, no. No, no, no. No. ¿Santa? No me lo puedo creer. 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 No me lo puedo creer.